Ya, hoy día vamos a mencionar unas palabras por resumen de lo que queremos hacer en este curso. Los objetivos de aprendizaje de esta bibliografía, bueno ya la conoce, y estos son los puntos que vamos a tocar hoy día. Reconocer algunas componentes del ecógrafo que van a usar, algunos planos de estudio y modos de visualización de ecografía. Reconocer algunas partes, sobre todo de abdomen, o de lo que se va a ver en el curso de ecografía normal. Y ya puntualmente el protocolo FASI, riñones y vejidos, y al final las conclusiones. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Principalmente es, y bueno, como debería ser toda la enseñanza universitaria, y posgrado más aún todavía, es lectura individual. Y discusión, o sea, a lo que los han acostumbrado ustedes en la universidad, que es al colegio, no es lo ideal en aprendizaje. Si no es intercambio de ideas, más que repetición de ideas, y entendimiento de ustedes, comprensión de lo que leen. Pero en este caso en particular, que es una habilidad práctica, obviamente se requiere que lo que han leído se practique. La práctica, como recién están empezando a hacerlo en un paciente real, no es la mejor forma de aprendizaje. Y sobre todo cuando son varias personas. Quizás si es una sola, pero igual toma más tiempo. Entonces, este, y peor, ¿no? Cuando ustedes me están comenzando, se van a demorar mucho más. Entonces el paciente se va a incomodar. Entonces la práctica va a ser entre ustedes, ¿no? Por eso los grupos idealmente son pares, ¿no? Para uno hacerle ecografía en uno de ustedes y después se cambia, ¿no? Al final del curso vamos a evaluar, no solamente teóricamente, sino de forma práctica, ¿no? Bueno, obviamente es lo que se ha hecho en el curso. Y esto ya depende, depende de ustedes. Depende de ustedes la, la aplicación, ¿no? O sea, si ustedes se quedan solamente en el mes de, del curso, ya sacan 20 en la evaluación práctica, pero si no continúan practicando, se les va a olvidar. Para requerir una habilidad, realizarla por lo menos necesitan 10 o 20, 10 o 20 repeticiones, ¿no? De lo mismo para que se les sea sistemático, ¿no? Se acostumbren a eso. Ok, los objetivos de aprendizaje de hoy día son estos, ¿no? Identificar las partes y componentes del ecógrafo que van a usar. Reconocer. Algunas imágenes de ecografía normal, aplicar protocolo FAST y evaluar los riñones y la vejiga con ecografía. Bueno, el manual de la biografía es el manual, básicamente va a ser el manual que ustedes tienen. Entonces, ¿para qué es útil la ecografía? En medicina interna, pero también en emergencia, que es lo que pueden ustedes también aplicarlo en, no solamente, bueno, si es que ahora están en un hospital o en una emergencia que tenga ecografo en el lugar donde están ustedes, ¿no? Bueno, o sea, acá en el OASA hay ecógrafos en los paviones de Cayetano, ¿no? Bueno, todos los paviones de medicina. Es cuestión de que ustedes coordinen, ¿no? Con sus médicos asistentes y les puedan permitir el uso. La ventaja principal es que lo hacen en la misma cama del paciente, ¿no? Y pueden tomar decisiones en ese mismo momento. No solamente para, perdón, ayuda a complementar su examen físico, ¿no? Porque es como, ustedes están palpando o quieren papá del hígado y con la ecografía lo pueden determinar hasta dónde está, por lo menos, ¿no? Por darles un ejemplo solamente, ¿no? El tema de, sobre todo, el examen físico de abdomen. Y esto nos permite tomar mejores decisiones en el diagnóstico y quizá también en el tratamiento, ¿no? Y, bueno, permite el diagnóstico específico de ciertas patologías, ¿no? No es que la ecografía hace el diagnóstico de todo, ¿no? Como lo venden por negocio en otras, afuera, ¿no? En la calle. O sea, el paciente ya ha obviado muchas veces la forma habitual que se hace una evaluación de una enfermedad, ¿no? O sea, que es ir al médico, tomar cinta, hacer la historia clínica en base a eso pedir un examen auxiliar, en este caso ecografía, y de acuerdo a eso se confirma o descarta lo que ustedes ya están pensando, ¿no? Esa es la idea de todo examen auxiliar y más aún de la ecografía que ustedes pueden o vayan a hacer, ¿no? Pero ahora vienen los pacientes de frente con la ecografía, este, con el resultado que muchas veces inclusive puede distorsionar o puede desviarle el diagnóstico correcto del caso, ¿no? También sirve para guiar procedimientos invasivos. Ya no lo hacemos a ciegas y no se puede ser guiado con ecografía. Acá falta pericardios en tesis también. Bien, esto, no recuerdo si lo hemos puesto para el curso, pero también se puede hacer seguimiento de pacientes en shock, de sobrecarga de volumen con la evaluación de la vena cava inferior. Ya no se hace invasivamente, sino simplemente midiendo los volúmenes de, perdón, los diámetros de la vena cava inferior. Y se puede evaluar también, ¿no? Y la plena, ¿no? Neumotor, acedema, neumonía. Hay estudios que dicen que es más específico, perdón, más sensible que la radiografía, la ecografía para diagnosticar neumonía. Esto es lo que tienen que diferenciar en su... Vean la imagen en la pantalla del ecógrafo, ¿no? Diferenciar la densidad de las imágenes que están viendo. A grandes rasgos, esto es lo más negro. Normalmente es líquido. Y lo más blanco, generalmente en este caso, acá son las paredes de... ¿Alguien reconoce esto? Voy a abrirles. Esta imagen, ¿cuál es? La... Vía biliar. La vía biliar. No. Esta es la... ¿Qué es lo que es? Esto. Ya, esto es fácil. ¿Qué es esto? Hígado. ¿Hígado? ¿Cómo? Hígado. Sí, esto es el líquido, ¿no? Este es un corte. Hay corte longitudinal, coronal y transversal. Logitudinal. ¿Cuál? Corte longitudinal. ¿Alguien más qué opina? Corte transversal. Ya, hay un voto para longitudinal, un voto para transversal. Un, dos, cuatro. Un longitudinal también me parece. A mí también me parece longitudinal porque se ven ciertas vías que no sé si se veían en la transversal. Transversal. Entonces, esto viene desde abajo. Esto es más posterior. Acá hay una imagen más o menos redonda. Que es la aorta. Por lo tanto, esto es otra cosa que sale de la aorta. Ya ustedes descubrieron qué es eso. Sí que ya no lo han descubierto. Entonces, tienen que aprender a ver densidades, ¿no? Desde lo más negro hasta lo más blanco. Realmente lo más blanco o hiperecogénico es principalmente el hueso o el aire que les va a dar un montón de problemas cuando quieran evaluar abdomen. Y lo más negro es el líquido en sus diferentes órganos o estructuras que ustedes van a ver, ¿no? Puede ser bilis, en este caso la vesícula, puede ser sangre, en este caso los vasos sanguíneos. Puede ser líquido, ¿no? Como va a ver en la evaluación de abdomen o tórax, etc. Y en el interín o en el medio ya hay otras sustancias, ¿no? Más, menos hiperecogénicas, más, menos anecogénicas. De acuerdo a eso ya lo determinan a la anatomía. La otra cosa que necesitan saber bastante o repasar bastante es anatomía. Esto es, son artefactos porque nos ayudan a diagnosticar cosas, ¿no? Este caso puntual es, a ver, ¿no? Pero lo principal es lo que ven acá, ¿no? Esto se llama resfuerzo posterior. Que generalmente se ve con cualquier estructura líquida. Detrás de, si se vean esto anterior, acá está el transductor. Pasa el sonido. Rebota o no rebota y se ven las imágenes, ¿no? Pero cuando atraviesa el líquido generalmente produce un transguerzo posterior que se ve más hiperecogénico y ayuda a establecer que este contenido es líquido, obviamente. Pero nos altera la visualización de lo posterior, ¿no? Bueno, igual acá, ¿no? También, o sea, nos ayuda a determinar que esto es una estructura cálcica. O, y, pero nos, nos impide la visualización posterior. Ok, ahora hay que reconocer la máquina de ecografía. Este es el ecografo que van a usar. Es marca Samsung, acá están los tres traductores, pero nosotros vamos a usar solo estos dos. Y más que todo, este. Ahora vamos a ver un video. Esta es la impresora. Y acá está la pantalla, acá está el teclado. La imagen la tiene en el archivo del manual de instrucciones. Las letras no las vamos a usar, lo que van a usar es más es. Con este botón se enciende. Aquí están los traductores. Y se conectan atrás. En la parte posterior, acá se conectan los traductores. Y por acá se pueden poner las conexiones a monitor para USB para grabar las imágenes. Lo que van a usar es el convexo. Lo principal que tienen que ver es esto. Esto es la muesca. ¿Para qué lado tiene que estar la muesca? Para la derecha del paciente. Ah, nuestra izquierda. Para el paciente o su lado izquierdo. O su cabeza. Cuando es transversal. Y cuando es longitudinal, lo giran 90 grados hacia arriba. A la cabeza. A la cabeza. Claro. Ok. Muy bien. Entonces, repitamos. Esto es la ganancia. El dos. Esto lo giran, es como una rueda. Hacia la derecha. Lo van a ver. O van a ver las imágenes más hiperecogénicas. Y a la izquierda más hiperecogénicas. Entonces, de acuerdo a su visibilidad y lo que le permite diferenciar estructuras. Otra cosa que vamos a usar bastante es esto, que es el freeze. Cuando ustedes ubiquen una imagen y quieran hacer medidas, y cliquean ese botón, se va a congelar la imagen. Pues ahí ya pueden usar este botón que es para hacer las medidas. Estos botones 3 son para hacer ganancias. Pero de acuerdo a la imagen en niveles. Por ejemplo, esto va a ganar la ganancia en la primera capa. Esto le va a dar ganancia en las capas intermedias. Esto le va a dar ganancia en la última capa. En la imagen que vean ustedes. Y acá va a cambiar el modo. El modo es en la ganancia, que es el freeze. Esto es para hacer las medidas. Esto es para hacer... Ah, ya. Esto es para cambiar el transductor. Si es que quieren cambiar, usar el transductor lineal o convexo. Están conectados juntos, perdón, a la vez. Acá cambian con este botón. Pero estos son para los modos, ¿no? Este es el modo 2D, que es el que va a usar siempre. Este modo dual, lo que usan pantalla partida, cuando quieren hacer cortes a la vez, transversal y longitudinal para hacer medidas y no perder la imagen previa. Este es el modo M, que se usa en ciertas... Sobre todo en ecocardio, en estudio pulmonar y en estudio de vena cava inferior. Este es el dople color. Esto es para diferenciar estructuras vasculares. Este es el power doppler. Tiene usos más específicos, más especializados. Este es el dople pulsado, que es para ver las imágenes, no sé si han visto alguna vez, las imágenes en dople que tienen curva. Sobre todo en vasos sanguíneos, en ecocardio. Los planos de estudio que mencionaba, ¿no? Este es el modo B o 2D, que van a ver durante todo el curso. Este es el modo M. Este es el doppler, que ayuda a diferenciar estructuras, ¿no? Por ejemplo, si no tuviéramos esta imagen de doppler, tendríamos esta imagen y no podemos diferenciar qué es, ¿no? Entonces, le ponemos el doppler y esta imagen no hay color, esta imagen sí. Quiere decir que este es un vaso sanguíneo. ¿Cuál es? Ya hay que diferenciarlo de acuerdo a la anatomía y la ubicación. Y esto, en este caso, si este es el hígado, esta es la vesícula, ¿no? Que no tiene flujo, ¿no? Esto tiene flujo, esto es estático. Ok, entonces esta imagen que vieron más temprano, ¿no? Esta es la parte anterior, esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda del paciente y esta es la parte posterior. Miren, mira, miren cómo está el transdutor, miren cómo está la muesca. Y este es el corte y el nivel, ¿no? Más o menos aproximado, es un corte transversal. Entonces, permite ver el hígado. Permite ver la... ¿Ya descubrieron qué imagen es esta? Sí, no me acuerdo el nombre de la arteria, pero... Si esto es la orca... ¿Qué sería eso? Se sale y se divide para la izquierda y para la derecha. Una va al hígado y si va a la izquierda, ¿dónde va? Esto es tronco celíaco. Tronco celíaco. Entonces, eso lo pueden ver, ¿no? Cuando se vea a orca van a ver esto con más detalle, ¿no? No solamente en plano transversal, sino en longitudinal. Este es el plano longitudinal, miren cómo está el transductor, miren la muesca. Esa coloridad de rojo acá, hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando vemos la imagen, esta es la parte... Esta es la parte superior, la cabeza. Siempre esta es la parte anterior, parte exterior y esto es hacia abajo. Entonces, esto es el hígado. Esto que la izquierda tiene. Líquidos. Líquidos, anecogénicos, ¿no? Es una imagen larga. ¿Intestina? ¿Cómo? Ya, ¿esto qué? Este es el hígado. Obviamente estamos casi en el hipocondrio derecho, en el terapia. ¿Diafragma? Este es el diafragma. ¿Dónde sería? Dice, necesitamos la tasa de anatomía, sí, es cierto. Esto es... ¿A qué es el diafragma? Este es el hígado, ¿qué sería esto? Pulmón. ¿Colon? ¿Por el fin del diafragma? Pulmón. Pulmón. ¿Y del pulmón sale esto? Ya. No, esto es el hígado, este es el óvulo caudado, esta es la vena cava, ¿no? Que sale del corazón, de la aurícula derecha. Realmente en imagen, así, quizás no lo noten, ¿no? Cuando lo hacen en la práctica, así identifican mejor, ¿no? Se les va a ir volviendo de la anatomía. Pero igual, como dice Grecia, es mandatorio, aunque asumíamos que, como aprobaron anatomía, es que ya están a portas del esternado, es que ya son expertos en anatomía, ¿no? Pero es bueno repasar. Este es un plano coronal, miren la ubicación, ¿no? La ubicación del transductor, ¿no? Y acá está la muesca hacia arriba también, nuevamente, cabeza. Esto es, ya no sería anterior, ¿no? Sino sería más cerca a la pared, la pared abdominal en este caso, que está pegada al transductor. Y esto es más lejos, y esto es hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Esa es la escritura. Este es un corte clásico que ustedes lo van a ubicar en la práctica, ¿no? No, no. ¿Cómo? Este. Este es el lío, ¿no? Y de atrás de este, ¿qué es esto? El riñón. El riñón. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio de morris. ¿Cómo? Espacio de morris. El espacio de morris. Daniela Chateos y también el espacio de morris son correctos, ¿no? Pues acá es donde van a ubicar en el FAD líquido, ¿no? Esta imagen es la que tienen que buscar. Siempre hay que tener un paciente politraumatizado. Entonces, ecografía normal. Bueno, cogemos, importantísimo también que el paciente coja aire para que el hígado descienda y podamos ver perfectamente toda la estructura hepática. Y ahí estamos viendo el lóbulo hepático izquierdo. Movemos el traductor hacia la derecha. Aquí vemos debajo la arteria aorta, el páncreas. Desplazo el traductor hacia la izquierda y veo la vena cava inferior y el lóbulo hepático izquierdo. Y la vena porta entrando en el hígado y la vena suprahepática desembocando el cava inferior. Respire normal. Volvemos a coger mucho aire. Y seguimos desplazando la sonda o traductor hacia el lado izquierdo. Con lo cual estamos viendo el diafragma, el lóbulo hepático derecho, una estructura sin ecos en forma de pera que es la vesícula al diar. La vena porta y desplazado más hacia la derecha vemos por detrás del lóbulo hepático derecho el riñón derecho. Respire normal. Esos serían los cortes longitudinales que hemos realizado. Vamos a desplazar y mover el traductor de arriba hacia abajo, basculándolo de arriba a abajo. En estos cortes la parte izquierda de la pantalla es la derecha del paciente y la parte derecha de la pantalla a la izquierda, como si estuviera cortándolo en rodajas y mirándolo desde los pies al paciente. Respire muy hondo. Y aquí vemos perfectamente el corazón. Estoy inclinado con la sonda hacia arriba. El lóbulo hepático izquierdo. El lóbulo hepático derecho. Las suprahepáticas desembocando en la cava. La derecha, la media y la izquierda. Sigo bajando y aquí vería la muerta izquierda. Respire normal y aquí dos grandes vasos, es decir, la aorta y la cava. Cogemos aire otra vez. Y aquí estoy viendo una estructura que es el tronco celíaco. Un poquito de la sonda y veo una salchicha que es el tambias y que está situado entre el lóbulo hepático izquierdo y los grandes vasos del abdomen. La aorta y la vena cava inferior. Aquí está la cabeza patriática, el cuerpo y la cola descansando sobre el riñón izquierdo. Importante es este vaso que es la arteria mesentérica superior. Está rodeado de muchos ecos, de una estructura fuertemente ecogénica y que es la grasa que rodea esta arteria mesentérica superior. Me voy al lado derecho, cogemos mucho aire y estoy viendo la parte superior del hígado. Basculo el transductor hacia abajo. Están las supra hepáticas. Voy bajando. Empiezo a ver la porta derecha a este nivel. La cava. Sigo bajando. Empiezo a ver la vesícula en transversal. Sigo bajando y estoy viendo el riñón derecho cortado transversalmente. Y la vesícula vial. Bien. Izquierdo, en el franco izquierdo, estamos viendo, vamos a ver, el vaso en ese corte longitudinal. Cogemos mucho aire. Lo mismo, la cabeza estaría aquí, los pies aquí, anterior y posterior. Y estamos viendo el vaso y debajo veríamos el riñón izquierdo. Y hay veces que es bueno sacar tripa, sacar tripa, baja el vaso y veo perfectamente el riñón izquierdo. Una vez que he completado la exploración en corte longitudinal, respiro normal, paso a transversal y aquí tenemos el monito. El riñón, cogemos mucho aire y estoy viendo en transversal el vaso, saque tripa y el riñón izquierdo. Y es bueno, y tienen todos los equipos esta posibilidad, la posibilidad de realizar doble pantalla. Es decir, en el corte, en la pantalla de la izquierda, ponemos el corte longitudinal, por ejemplo, y en la pantalla de la derecha, cogemos aire, sacamos tripa, el corte transversal. Entonces, aquí estaría el corte longitudinal, aquí el transversal. Y eso lo podemos hacer en toda la exploración de la torre. Una vez que hemos visto aquí, por ejemplo, podríamos poner el páncreas en transversal y en longitudinal. Y todas las estructuras lo mismo, la vesícula, el hígado y el riñón derecho. En los vacíos tenemos un inconveniente y es el gas intestinal, que no permite el paso del sonido, por lo tanto, no veo estructuras posteriori de sale. Y lo que sí es importante es explorar la zona periódica. Y ahí vemos perfectamente que tenemos la vejiga de la orina, bien represionada, esto es importantísimo para ver perfectamente la rato genital de la mujer. El útero, en forma de pera, el fondo, el cuerpo y el cuello, el canal vaginal. Ese sería este corte, el longitudinal. Y pasamos al corte transversal, que también podemos hacerlo en doble pantalla. Pasamos al corte transversal y en el corte transversal vemos perfectamente el útero, la vejiga, la vejiga, el útero, el ovario derecho, a este nivel, y el ovario izquierdo, ahí pegado al canto uterino izquierdo. Luego, otra cosa que me permite la exploración es medir las estructuras. Yo cojo, pongo el cáliper y puedo medir el ovario izquierdo perfectamente, que tiene un tamaño totalmente normal. Aquí en la pantalla figura la medición, 30 milímetros, 30.6 milímetros, el ovario izquierdo. Esta imagen, esta es la evaluación de la zona pélvica. Detrás, en mujeres, detrás del útero, es que deben buscar el líquido, ¿no? En el paciente politraumatizado, ¿no? En esta zona. Ahora tienen que ubicar este corte. Ok, entonces el protocolo FAS Es para evaluar pacientes politraumatizados. Principalmente para detectar líquido libre en cavidad peritoneal y sobre todo en pericarnia. Y el FAS extendido es de rama pleural, en este caso sería sangrado torácico. Puede detectar hasta una cantidad mínima de espacios morriso. Pero en medicina se puede aprovechar los cortes, las visualizaciones, para evaluar a pacientes con peritoneal, con pancreatitis, cirrosis, la aorta, cáncer, etcétera. Bueno, tienen que revisar anatomía efectivamente, ¿no? Este es el fondo de saco y hablamos posterior. La mejilla, este es el útero de mujeres. Es un corte transversal. Para ver la fosa Hepatorrenal, la fosa esplenorrenal. No lo van a ver en el mismo corte, ¿no? Este es un corte, digamos, tomográfico. El traductor recién va por acá, van a ver por acá, y por acá no se puede evaluar, ¿no? Porque van a ver el estómago o el colon. Les puede, como tiene aire, les va a dar interferencia. Tiene que entrar por acá, ¿no? Por acá ya no hay interferencia, y ubican el vaso y detrás el riñón. Y por acá puede haber líquido. El lado derecho sí es más práctico, porque el hígado les da ventana acústica. Estos son los cuatro puntos sistematizados para ver, o para evaluar a pacientes traumatizados con FAS, con ECOFAS. Esto es la vista cardíaca, por debajo del cifoides, dirigida hacia la izquierda, hasta que vean la interfase entre hígado y pericardio. Hay que ubicar el corazón latiendo, y ver líquido, y punto, y ver si tiene líquido. Esto también puede ayudarnos solo en trabajo, sino para ver pacientes con sospecha de pericarditis. Esta es la evaluación del espacio Morrison, la evaluación de la fosa venorrenal, y la pelvis. En hombres también se puede ver, inclusive detrás de la vejiga. Vamos a ver unos ejemplos. Occasionally, a patient HZ, as a delayed presencia, a patient of trauma, or after a cold trauma, with this positive binding. In this situation, a surgical consultation, a possible operative repair, for an injury to an internal organ, may be indicated. In this field, we have a positive right of our quadrant exam, with pre-fluid in Morris's pouch. Now, in the non-trauma patient, this could indicate failure of the heart, liver, or kidneys, as contributing pathology to the patient's physiological state. Now, in the patient with a fever on the spina, this could indicate the possibility of spontaneous bacterial keratinitis, and the need for paracentesis to obtain cultures of it. Let's put all that information into play in a real clinical case of the hypotensive patient. This is a four-chamber sub-dipoid view. That's the right atrium, right ventricle, left ventricle, and left atrium. Here we see a large circumferential, dark, anechoic, pericardial effusion surrounding the heart. So, all we'll do is we'll duck the probe in purely down towards the spine, looking at the IBC as it moves away from the right atrium into the liver. Here we see the IBC as it emerges from the right atrium. Notice here that this IBC has little respiratory collapse, and that it's relatively large in size, and we can see the dilated hepatic veins joining into the IBC. In the presence of a significant pericardial effusion, this is concerning for potential early tamponautic physiology as one sees an elevation of the CDP as tamponautic breasts. We'll confirm those findings by swiveling the probe to the long axis configuration, superior to the left, inferior to the right. Again, we see the heart with a large pericardial effusion. Notice here we see the IBC that's relatively disbanded or clitoric, rated in 10 centimeters, just dismal to the asthmatic vein. And notice the little respiratory collapse of the IBC with inspiration, indicating a relatively high CDP and the potential for early tamponautic physiology in both above the right upper quadrant and left upper quadrant views. We can actually look above the diagram to look for the presence of positive pre-fluid within the thoracic cavity. Here we have a positive examination from the left upper quadrant view, the small arrow indicating the presence of pre-fluid within the left thoracic cavity. We can see the spleen to the right or inferior. We can see the lung waving around to the superior or towards the left. In the non-trauma patient, this could show the possibility of lung, kidney, or heart failure as an exacerbating condition for patient's pathology. In the patient with a presentation of occult trauma or delayed presentation of trauma, this could indicate the other way is the next slide. So, in this last slide, we can see the last slide. This is the hipocondrio. Well, the left of the patient is the dioplasma, this is the basm. This is the lung lung and here is a high density and a very important of the liquid. Ok, ahora ¿Alguna pregunta del FAST? Antes de pasar a la línea de su objetivo Es algo práctico, ¿no? Es ubicar los cuatro puntos Y buscar Es el objetivo Mientras unido Si yo pienso en algo Si recuerdan La pregunta ¿Qué vamos a evaluar en líneas? Vale Efectivamente, ¿no? En líneas hay que evaluar el tamaño El paréntesis Puede compararse Debido a la prófis Pero Sobre todo Forma parte del estudio En En dolor Adominal o coliconefrítico O lumbar Para diferenciar si el problema Es de vía runa O inclusive de acuerdo al grupo etario También El objetivo Del estudio Ultrasonográfico En riñones No es para diagnosticar Directamente el cálculo O sea, lo que podemos ver Es indirectamente La complicación del cálculo Que es la ironefrosis Eso sí, no hay mucha duda Pero No sé si habrán visto Informes ecográficos Que pueden desviarle Del diagnóstico Por ahí Diagnosticando Pielonefritis Solamente porque El paréntesis No sirve para diagnosticar No deben diagnosticar Pielonefritis El diagnóstico Pielonefritis Es clínico Confirmándose Con El cálculo O cálculo Dentro del riñón Que muchas veces Es paréntesis O vasos sanguíneos Etcétera O sea, puede confundir Es un mal diagnóstico De ahí Muchos Si se acostumbran A ver La Imagen ecográfica De riñón O sea La textura de riñón Es Como Como Arenilla Por decirlo así Y todos ponen Ecografistas Que no Que bueno No tienen Suficiente Conocimiento O la suficiente Capacidad De disarmimiento Ponen Arenilla Rinal En todos los En todos los Formes Son las reales Si ni siquiera Podemos ver Cálculos Dentro de Reñón Menor de 5 milímetros No podemos Saber Lo que sí Pueden ver Es otra cosa Distinta No es En una Hidronefrosis Marcada Si pueden ver Contenido Ecogénico O de Nefrosis Implicaría FUS Pero es diferente Y lo otro En masa Salvo que sean Quistes Que sí hay Aunque lo vamos a ver Más adelante No hay mucha discusión No un quiste Tan ecogénico Pero Las masas renales Pueden ser Este De acuerdo al cuadro clínico Un acceso Etcétera Es mejor siempre estudiarlo Con tomografía Pero nos da una ayuda De dedicación La ecografía Porque muchas veces Es Es Isoecogénico O sea Puede no verse Y recién se ve En una tomografía Con contra Ustedes tienen Sospecha De tumoración Enálida Y la vejiga Puntualmente Es para ver Globo vesical Un paciente Que tiene Globo vesical Y usted Sin duda Utero Miomatoso Y tiene Aunque es sencillo Pero es más invasivo Hacerle Un Este Cateterismo Vesical Desaparece la masa Obviamente La vejiga Pero si tiene La posibilidad De la ecografía En ese momento Inmediatamente Ustedes Verifican Si es una masa O es la vejiga Y en evaluación Inmatura En general En Lesión sobre Bueno Puntualmente En vejiga Es ver si hay lesiones En pared Tumores Cálculos Dentro De la vejiga Nuevamente Anatomía Normal De De Reminión Esto es un Esto es lo que van a ver Digamos En la ecografía Los dos de sanguíos Es muy difícil De ver Perdón En fin Muy fácil No es difícil De verlo Lo que si pueden ver Quizá es la peli Y la primera porción Del uretro No van a poder ver Más ureter Salvo que Este dilatante Y diferencian acá La Este es el fenomenal Que se ve más Hiperecogénico En la imagen ecográfica Y este es el paréntesis Y este es el paréntesis A veces se puede diferenciar Las pirámides Pero No siempre Lo que se puede medir Es de verla Hasta el seno renal Y este es el paréntesis Y tienen que saber Cuanto viene Tiene medido el paréntesis De la normal No es muy relevante El objetivo Y esta es la vejiga Puntualmente Tienen que reconocer La ubicación Y hacer los cortes Transversal Y los cortes Y con eso De acuerdo a la fórmula Tienen el volumen urinario Aproximado Esto es importante En medicina Para ver pacientes Sea con un Poglóbulosical O sea con diabetes Y ver si tienen Reservo posmisionado Pacientes con Engemedia prostática Antes De que lleguen Ya con un Poglóbulo Y necesiten sonda Ustedes pueden ver O falla renal Si tienen Reservo posmisionado Pacientes prostáticos Y acá verían La próstata creciera Esto es la hidronefrosis En menor grado Moderada Este es un corte Longitudinal No podemos saber Que riñón es Si ven acá Este es un corte Posterior Porque acá no hay Parenquimio hepático Entonces También se puede hacer Un abordaje posterior La musculatura lumbar Y más directamente Se da riñón Y acá ven La pelvis Y una parte Del ureto Y esto ya es más severo Con dilatación De los tallos Pero tiene que diferenciar Porque puede Simular Perdón Una Polictrofio renal Y una Hironicrofio Y a veces Ha habido confusión Para eso tiene que ver Hacer barridos Longitudinales Transversales Y diferenciar Adecuadamente El parenquimio renal Del seno renal Esto lo que va a entrar en el manual Es un algoritmo El estudio De un paciente Con cólico Nefrítico O dolor Baragudo Más aún Si tiene maturo Entonces Ven una Correnal Si tiene Hironicrofio grave El problema Es Construcción Una obstrucción Con el fondo Se america O considera Un neuroteno Y hay Hironesosis Leve moderada De todas maneras Si el dolor Es muy importante A veces Si un hironesosis Leve aguda No se ve Con una Obstrucción De ureter Agudo A veces No se manifiesta Con el hironesosis Por eso Es mejor Que vean la Horta O sea Cuando hay un dolor Boicólico No se ve Es muy intenso Si la horta Es normal Ya No se preocupen Van a la vejiga Y pueden Estudiar el tema Si tiene Hironesosis Ureteral Si la horta Es anormal Inmediatamente Tienen que Confirmar Un aneurisma Con una TEN Simplemente Puede ser Un acento En contraste O una TEN Y si no Hironesosis Bueno Hay que ver Evaluar ¿No? Porque se puede estar Deshidratado Entonces Lo hidratan Y si no hay Hironesosis Ya ven Otro Entonces Conclusiones De esta Primera sesión La decoración Es un estudio De imágenes De un vacío Que usa ultrasonido Para lo cual Ya Descubrieron Ustedes mismas Que necesitaban Un conocimiento De intermedios Y no avanzado De anatomía Que asumíamos Que tenían Pero bueno Nunca es tarde Para Para Repasar Y que necesitan Práctica Práctica Y sistematización La mayoría De De ecografía La anatomía Es similar En la mayoría De pacientes Entonces Ustedes Sistematizan Y explorar La zona Donde tienen Que hacer Los cortes Van a Detectar Todas las Patologías Que están buscando Acá Felifases Trauma Reconocir Líquido Libre En este caso Sangrado Pero también Puede aplicarse En medicina Para ver Pericarditis Y evaluar Principalmente Pericarditis Pericarditis Adominal O pélvico En los riñones Ver el tamaño De paréntesis A ver si Hay hidronefrosis No es para ver A veces Pueden ver el cálculo Pero Cuando es muy grande Todo lo demás Puede ser Arquefacto Si no No se aventuren A diagnosticar Litiasis Renal A veces Se puede ver El cálculo En la hidronefrosis Cálculo Acá Acá En Tracado Por decirlo así Y ven La sombra Posterior Pero Pero No No se aventuren A diagnosticar Litiasis Digamos Para el Chumente Este es un Artefacto Que es la Costilla Ven por eso Una sombra Cústica La vejiga Que es Pericarditis Ovestical Confirmarla Ver las paredes Y ver Pericarditis Opo Posterior Posterior Gracias.